En esto pensad, amén, el título del sermón en esta noche, en esto pensad Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Oramos, oh Padre Celestial, te damos gracias Señor por el poder de tu palabra, por el consejo, por el bien Por la misericordia Señor que tenemos por medio de tu palabra Ayúdanos a comprender en esta noche Señor la enseñanza de vida, la enseñanza para cada uno de nosotros Permítenos Señor interpretar tu palabra cuando tomamos lectura a la luz del conocimiento tuyo Que edifica, que forma nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, amén Por favor estén sentados, tengan la bondad Y estudiamos este tema importante para la consejería en el campo de las emociones, de los sentimientos Del modo de pensar que tiene que ver mucho en días difíciles como los que estamos atravesando Pablo ya en el Nuevo Testamento en carta a los hermanos en Filipos, los hermanos filipenses Les está diciendo no podemos darnos el lujo de pensar en cualquier cosa Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con el pensamiento La palabra del Señor afirma que el hombre es la medida de sus pensamientos Dentro de la cultura general, el campo de la psicología y la sociología y la antropología Que tienen que ver con el estudio de la persona, del ser Entonces estas ciencias aportan diciendo que conforme el hombre piensa eso es Conforme el hombre piensa eso es Que el hombre es el resultado de la suma de sus pensamientos Así que si alguien piensa en una forma bien desinteresado por el cuidado de él Pues así es su manera de presentarse a la vida Si alguien piensa en una manera muy cautelosa al respecto de su vida Se presenta de esa manera también ante la sociedad Todo tiene que ver con lo que pensamos El pensamiento es el potencial en la vida de una persona Para aspirar o dejar de aspirar Anhelar, alcanzar o a su vez desinteresarse por aquella conquista por la vida Y se deja llevar entonces de pensamientos tristes, angustiosos Pensamientos de derrota, de crisis, de dolor y de muerte Así que Filipenses es una carta del hermano Pablo Que como buen cristiano, como buen conocedor del estado emocional de los creyentes Desea pastorear a los hermanos en Filipos y les dice No se puede pensar en cualquier cosa Hay que aprender a pensar como cristianos Y hay que pensar en lo que realmente conviene para la vida Queridos hermanos y amigos Generalmente los supuestos, las suposiciones, las ideas Que nos rodean en nuestro pensamiento Que muchas de estas no son ni verdad Son las que nos llevan a la discusión, al pleito, a la contienda Son supuestos, son ideas Pero en esa suposición Armamos diálogos Y terminamos en peleas y en conflictos Y era verdad De lo que se estaba hablando No Por eso el consejo dice Por lo demás hermanos Habla con la comunidad de creyentes Los hermanos Como diciendo el hermano Pablo Si la sociedad secular piensa en lo que quiera pensar Pues bueno es problema de ellos Pero Pablo como pastor Como el apóstol que está colocando fundamento en los creyentes Lo hace para los filipenses Y con esta carta cristiana para los cristianos Y en este tiempo nos habla a través de esta carta diciendo Hermanos ¿En qué estáis pensando? ¿Podéis pensar en cualquier cosa? ¿No será que eso que nos hace pensar en cualquier cosa Nos está llevando al dolor A la tristeza A la angustia A la crisis matrimonial A la crisis de familia A la crisis hogareña A la crisis del trabajo y de la vida laboral Porque nos estamos poniendo a pensar En cosas que no están Bajo el nivel de lo que la palabra de Dios establece Para tener salud espiritual Salud física y salud mental Eso es lo que está planteando aquí el hermano Pablo Todo lo que es verdadero Hay que pensar en todo lo que es verdadero Y esto nos ayuda mucho en la vida en la vida en la vida en la sociedad Hay que comprobar Hay que comprobar si esa hipótesis es verdadera La palabra de Dios La palabra de Dios señala en el Antiguo Testamento En los diez mandamientos Que cuatro de ellos están en relación con Dios Seis de los diez mandamientos están en relación con el prójimo Los cuatro tienen que ver con la relación con Dios Amén Está diciendo claramente que Él es el Dios eterno y glorioso Está diciendo que no hay otro como Él Está diciendo que no se hace imagen de Él Está manifestando que no se tome su nombre en vano Y también está diciendo que se guarde el día de reposo Cuatro mandamientos con Dios Los seis restantes están con el prójimo El quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre Y ya cuando habla de honrar a tu padre y a tu madre Es realmente que no les hagamos quedar mal a nuestros padres Y que esos hijos y esas hijas Tiendan a vivir una vida honesta Y para ser honestos hay que hablar la verdad No queremos hijos e hijas que se involucren en chismografía Que se involucren en conflictos, en pleitos No queremos hijos ni hijas que sus nombres estén anunciando Que están lamentablemente hablando del prójimo Porque así como el quinto mandamiento dice Honra a tu padre y a tu madre El sexto mandamiento dice no vayas a matar El séptimo dice no adulteres El octavo manifiesta no robes El noveno dice no digas falso testimonio Y el décimo no codicias Los seis mandamientos en relación con el prójimo Hay una observancia ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en hacerle mal al prójimo? Hay seis mandamientos de la ley de Dios Que hay que tener mucho cuidado Y que pensando hacer mal con el prójimo Ofendemos a Dios en los mandamientos que están en relación con el prójimo Y que Dios nos va a llamar a cuenta Allí está el no murmurarás o no dirás falso testimonio Y en esto donde dice en esto pensad Manifiesta piensen en lo que es verdadero Es la verdad Es la verdad lo que me estás diciendo Es la verdad tu comentario Es la verdad lo que me trajiste Por eso generalmente cuando se habla de las casas Y uno visita o lo visitan a uno Hay en sociedad secular Hay escritos donde dice Bienvenido a esta casa pero sin chismes ¿Por qué? Porque la murmuración Que no es verdad Hace mucho daño Y nos va a involucrar en conflictos y en problemas Es triste mirar a hombres en los chismes Hombres chismosos Mujeres chismosas ¿Qué es eso? Es lo que la Biblia dice Murmuradores Es un título muy feo Y no le queda bien ni a un hombre Ni le queda bien a una mujer Y no le queda bien a una generación De adolescentes, jovencitos y jovencitas Que viendo a una sociedad caótica La sociedad adulta La sociedad mayor No les gusta mucha cosa de nosotros los mayores Pero están copiando Con identidad Todo lo malo que no les gusta Lo están tomando en la nueva generación No me gusta la crítica No me gusta la murmuración Pero su círculo Es hasta pequeño de las chicas Pequeño el círculo de los varones ya Porque estamos en un siglo XXI Digital Donde las amistades están solamente en la virtualidad En el mundo digital Pero muy poco en la realidad Y a través incluso del mundo digital Se murmura Se critica Se ofende Se envidia Y ahí estamos Y cuando se dañan las relaciones ¿Por qué se daña? Porque alguien habló mal de nosotros Porque alguien habló mal de usted Y entonces se daña la imagen de las personas Por eso Pablo le está diciendo a esta comunidad de creyentes Creyentes en Filipos Si hay que estar pensando No piensen en cualquier cosa Piensen en lo que es verdadero Y lo que van a pensar Lo van a hablar Van a hablar siempre con la verdad Así están en las cartas Incluso a los efesios Que hay que hablar la verdad Y aunque nos corresponda Juicio sobre la verdad Pero es la verdad Y hay que enfrentar la realidad con la verdad Amén Que precioso mensaje entonces que tenemos aquí Hay que pensar en todo lo que es verdadero ¿Qué es lo que debe llenar el pensamiento del cristiano? Lo que es verdadero ¿Y quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo Él dijo Yo soy la verdad Yo soy el camino Y yo soy la vida ¿Qué diferente es hermanos? Tratar con cristianos genuinos Con cristianos que hemos alcanzado Un contacto espiritual con Dios Que se llama experiencia con Dios Es bonito tener creyentes Que tenemos experiencia con Dios No que hayamos sido influenciados A seguir este camino Porque papá dijo Porque mamá dijo Porque mi esposo me lo dijo No es por otros Esto es una experiencia propia Con Cristo Jesús Que alguien responde y dice Yo estoy aquí en el camino No por mi familia que son creyentes Yo estoy aquí en este camino Porque Cristo me llamó también a mí Hay poder en el nombre glorioso De Jesús de Nazaret Claro Porque incluso Incomoda Que cuando nos Nos van a evaluar Nuestra vida cristiana Alguien dice Tú estás por tu esposa Ahí estás por tu esposa O estás por tu esposo O los hijos dicen Como tus padres son creyentes Ya te pusieron a ti de creyente Eso incomoda No No nosotros no estamos No estamos por otros En el camino del evangelio Estamos porque hemos decidido A través de nuestro pensamiento Agradecer la obra salvífica De Cristo Jesús Agradecer y permitirnos Tomar a Cristo Jesús Como salvador personal De nuestra vida Para que Él guíe nuestras vidas Y nuestro pensamiento ¿Qué significa eso? Que aquellos que somos cristianos Genuinos y verdaderos Estamos llenos del pensamiento De Cristo Jesús Hay que tener mucho cuidado En aquellos creyentes Hombres y mujeres Que en lo que se mueve de un día No hablan mucho ya de Jesucristo Cuando alguien Cuando alguien De sus familiares y parientes Usted ya no le escuche hablar Mucho de Jesucristo Pongámonos a pensar ¿Qué está pasando? Porque son maneras de demostrar Que algo ya le está suscitando Otro pensamiento Se está apoderando de Él Un pensamiento que no es verdadero Un pensamiento negativo Está alterando el pensamiento De ese cristiano Por eso que hermoso en cambio Es vivir la experiencia con Cristo Porque aun cuando hablamos Con amigos, con parientes Con conocidos Uno habla de muchos temas Bendito sea el Señor La cultura y la formación que tenemos Nos permite hablar de muchos temas Pero el tema principal de todo Es Jesucristo Todo nuestro pensamiento Termina donde tiene que terminar En Cristo Jesús Nuestro Señor Y nuestro Dios Por eso nuestros amigos dicen Todo tú al final Después de hablar Esta charla que hemos tenido Tú al final Nos presentas a Jesucristo ¿Por qué? Y nosotros damos la respuesta Porque todo Todo lo que es la existencia Y la vida Depende del Señor Nada se hace Sin la voluntad Del Dios Todopoderoso Así que cuando hablamos De asuntos sociales De carácter social y cultural El pensamiento mayor Es Jesucristo Para tener una sociedad Con cultura Y una cultura Que sean tradiciones Y costumbres Que no atenten A la vida de las personas Se llama cultura A un sinnúmero de actos Que incluso Se presentan públicamente Inmorales Porque a la cultura Se le ha puesto Rasgos de borracheras Sí Rasgos De De demostraciones públicas De inmoralidades sexuales Y de desórdenes Pero Se acobijan con Cultura Tradición Costumbre De nuestros pueblos Viva Nuestros países Y viva Nuestra cultura Pero a qué Le estamos llamando Cultura Cuando la palabra Cultura Significa Cultivarse Y cultivarse Quiere decir Educación Formación Regia manera De vivir Honestamente Hablar la verdad Ser correctos En la manera De vivir Entonces Por favor Desde la iglesia Produzcamos Una cultura De la verdad Una cultura De la honestidad Una cultura Del trabajo Una cultura De la solidaridad Una cultura De hacer bien Las cosas Desde la casa ¿Por qué? Porque todo Nuestro pensamiento Está lleno De la verdad Que es Jesucristo ¿Quién tiene aplausos Para Él? Con toda la fuerza Del corazón Al Señor Jesús La gloria Luego Pablo Dice ¿Estáis pensando En lo que es Verdadero? Entonces No te gastes El tiempo Pensando En mentiras Este Este texto Bíblico En lo personal Para mí Me sirve De mucha Consejería En mi manera De pensar Cuando yo estoy Pensando Y me da tristeza Y me da angustia Entonces Yo coloco La base De filipenses Del hermano Pablo Y digo A ver Me está trayendo tristeza Lo que estoy pensando Pero es verdad Lo que estoy pensando E inmediatamente La capacidad Del pensamiento Y el cerebro Dice No Te estás imaginando Las cosas Eduardo Te lo imaginas Piensas que Así Tal vez Suscitó Pasó O tal cosa Pero como Le gastas Tiempo A ideas Tuyas No son La verdad No ha sido Comprobado No es Eso que Estás pensando Y porque Te estás Dedicando Tantos minutos Tanto tiempo Y te estás Angustiando Por lo que No es La verdad Vamos Piensa en lo que Es la verdad Lo que es Verdad A eso Dedícale Si es verdad Para enmendar Lo que haya estado mal O si es verdad Para afirmar Lo que da progreso Y lo que da bien Pero que sea La verdad No Supuestos Que tenemos En el pensamiento Entonces luego dice Ya piensas en la verdad Ahora todo lo Honesto Es honesto Lo que estoy pensando Cuantas veces Estamos pensando Cosas Deshonestas Deshonestas Como es mi pensamiento Como nadie lo sabe Como yo soy dueño De mi vida Como yo estoy pensando Yo solito Entonces No pasa nada No El cristiano Aún para pensar Tiene que pensar En lo honesto Y sabe Honesto consigo mismo Alguien puede pensar Que es honestidad Solamente aquella Forma de vivir Cuando nos están viendo Muchos cuidamos Muchos cuidamos Nuestra manera De vivir Pública Porque nos ven Nos ven Entonces Nos cuidamos Pero cuando estamos Solos Y cuando Pensamos Solos Somos Deshonestos En la manera De pensar Y Pablo dice No Hermanos Ser cristiano Ser cristiano Es profundamente En el pensamiento La honestidad Que cuando vienen Pensamientos Deshonestos Que deshonran El cristianismo Que deshonran La virtud De la vida De una persona No pensemos En esas cosas Deshonestas ¿Por qué? Porque eso que estamos Pensando Que es deshonesto Si se Anuncia Públicamente Que vergüenza Que nos va a dar Que vergüenza Que piensen De nosotros Y digan De nosotros Lo deshonesto De nuestros Pensamientos Por eso Pablo Está diciendo Piensen En lo que es Honesto Ahora Todo lo que es Justo Pensemos En lo que es Justo No la injusticia ¿A quién le queremos Hacer daño? Injusto ¿Cómo nos queremos Comportar con alguien? Injusto ¿Qué es justo? Darle a cada quien Lo que se merece En el sentido Del respeto De la consideración Si Eso es lo Lo justo Pensemos En lo que es justo Los creyentes Ya tenemos Oportunidad Para venir Al templo A adorar a Dios Y cuando tenemos Un pensamiento Deshonesto Es Si me preguntan Que si voy al templo Les voy a decir Que no Porque tengo Mucho trabajo Que hacer Y por eso No voy a ir Que es un pensamiento Deshonesto Lo justo Es Que no tomemos El tiempo De Dios Todo tiene Su tiempo Pero Lo injusto Es tomar Aún el tiempo Del Señor Y decir Que me faltaba Más tiempo Para mí No es lo justo Lo justo Es que Que estemos Pensando En ser En ser Correctos Con el prójimo Eso es lo justo Con la familia Vivir La honestidad Y la justicia Ahora Todo lo puro Todo lo que No está Contaminado Eso es La pureza Estamos pensando Pero hay pensamientos Que se mezclan Y al mezclar Ya no es pureza Ya no es puro Se están mezclando Pensamientos Raros Pensamientos Que en vez De llevarnos Al crecimiento Y desarrollo Espiritual Nos hacen Mermar La vida Espiritual Ahí ya no hay Pensamientos Puros Lo puro es La santidad Son pensamientos De santidad Como cuáles Voy a orar Más Voy a dedicarme Más a las cosas De Dios No No voy a tomar El tiempo Que es del Señor Para mis asuntos Voy a organizar Mejor mi vida Voy a vivir Una vida agradable A los ojos De Dios Eso es puro Todo lo amable Todo lo que es Cortés Lo que es Cortesía Lo que es Amabilidad Que viene Incluso De 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 mostrarnos Amigos De mostrarnos Cordiales Con las personas La amabilidad Todo lo que es De buen Nombre Pensemos Todo lo que tiene Buen nombre No vamos a pensar Aquellas cosas Que tienen Mal nombre Pensamientos Que son Negativos Pensamientos Que nos dan Tristeza Imagínese Pensamientos Que dicen Bueno Yo creo que Ahora con todo esto Me voy a morir Y ahí que se queden Todos estos No Hay que pensar En pensamientos Que tienen buen nombre Matrimonios Que estamos En dificultades Lo que tiene Buen nombre Sabe Le comparto Esto Había Unos hermanos De iglesia Que tenían Problemas Y como tenían Problemas De hogar Y de matrimonio Acudieron A mi persona Como consejero Y luego Me dijeron Pastor Lo nuestro Se acabó Ya Quiero que Por favor Usted Ore Y vamos Hacia el divorcio Con mi pareja Y entonces Yo hablé Con el abogado Para que Realice Esos papeles Y el abogado En ese momento Creyente En la palabra De Dios Junto a mi persona Me dijo Pastor A usted Lo han escuchado Desde el punto De vista espiritual Y usted está Orientando la vida A que hay que honrar El matrimonio Pero ahora Yo les voy a hablar Desde el punto De vista legal Les voy a decir Que es la palabra Divorcio Para nosotros En el campo legal Entonces Los invitamos A la sala Del creyente Abogado Nos sentamos Con ellos Él se sentó Con ellos Y le dijo Bueno El pastor Les habló Del asunto espiritual Que debían Organizar mejor Sus vidas Pero ustedes Como que no quieren Yo les voy a plantear Desde el punto De vista De la legalidad Lo que es El divorcio Y aquí Les voy a hablar Lo que tienen Que hacer Legalmente Primero que todo Que la palabra Divorcio Es una palabra Funesta Es un nombre Que hace Pedazos A un matrimonio Que destruye El matrimonio Eso es Eso es Entonces El divorcio En el campo legal Pero aparte De eso No viene sola Viene acompañada De esto Mire lo que viene Acompañada legalmente Bienes tienen ustedes Hay que partir Esos bienes Tienen hijos Si hay que hablar De esos hijos Y de esas hijas Quienes se quedan Con usted Quien se va Con su esposa Que más tienen Tiene demanda Para usted señor Porque es el padre Y se va a abrir De este hogar Vamos a ponerle Un valor Por sus hijos Que tiene que pagar Mensualmente Listo El divorcio Tiene legalmente Un valor económico Están dispuestos A pagar Cuando le dijo Todo eso Y luego Dijo Pastor Ya les he hablado El campo legal Vamos a escuchar A ver Ahora que dicen ellos Dejémoslos a un lado Allí que conversen Y que junten Las dos posiciones Lo espiritual Que usted le habló Desde el punto de vista De Dios Y también Lo que yo les estoy hablando Como campo legal Dejémoslos Y nos salimos Se quedaron los dos Que discutían Y que hablaban Tanto del divorcio Una palabra Un nombre Llamado divorcio Palabra que continuamente Se la estaban diciendo En esos días Porque no llegaron allí De la noche a la mañana No Habían días y días Donde él y ella decían Divorciémonos Ya Esto se acabó Divorcio Ya vamos a firmar Divorcio Y hablaban de esa palabra Esto es lo que Pablo Está diciendo Palabras como esas No tienen buen nombre No tienen buen nombre Como otras palabras más Ya mismo cito Al terminar Este caso Entonces El momento que Ingresamos a la sala Les dijimos Bueno Vamos a hacer El documento La minuta Porque ustedes Ya no quieren Más Nada Entonces ellos Se abrazaron Juntamente Se pusieron a llorar Y dijeron Pastor Y hermano abogado No Ya no queremos Esa palabra Incluso Le pedimos Perdón a Dios Por haberla estado Diciendo continuamente Por decirla Continuamente Nos venía Más ira Nos venía Más Más agresividad Y queríamos Ya acabar Pero ahora que ustedes Nos hacen ver Que es esa palabra Divorcio A la realidad Ya no queremos No haga nada Abogado De aquí nos vamos A la casa Y vamos mejor A resolver esto En la voluntad De Dios No queremos Más hablar De este tema Vamos a fundamentar Mejor el matrimonio Y vamos a terminar De criar Nuestros hijos Para la gloria De Dios Que cosa más hermosa Bendito sea el Señor Se consagraron Para Dios Se convirtieron En servidores De la iglesia Sus hijos Se encaminaron En el evangelio Del Señor Hoy sus hijos Les sirven En el ministerio Pastoral Él y ella Les sirven En las cosas De Dios Cuando preguntamos Que pasó De ese día Que hablaban De ese tema Y de esa palabra Pastor Lo que pasó Es que ese día Se suscitó Un milagro Fue el milagro Del Dios Todopoderoso Que nos enseñó A no pensar En cualquier cosa Y en cualquier palabra Sino a pensar Realmente En todo lo que es honesto Lo que es puro Lo que tiene Buen nombre Hay palabras Que son lamentablemente Categóricamente Funestas Para la vida De los seres humanos La traición Las palabras Como Alcohólico Drogadicto Dicen mucho Con esa palabra Inmoralidad sexual Dicen tanto Dicen tanto De esa persona O de aquellos Que lamentablemente Su vida Se pone Por los suelos Por eso Dicen Que debemos Tener Un nombre Que nos dé Calidad de vida Amén Jacob Jacob Decía Su nombre Usurpador El que Le robó La primogenitura Su hermano Esaú Y él Por 20 años Luchó Con esa palabra Cada vez Que le mencionaban Jacob Jacob Le decían Usurpador Mentiroso Usurpador Mentiroso Venga el usurpador Y él entonces Dijo Un día Yo quiero cambiar De nombre Como le hago A quien me puede Cambiar de nombre Y ya De regreso A su tierra A su parentela Y a encontrarse Con su hermano Esaú Dicen Que hago Antes de Verme con mi hermano Yo quiero Verme con Dios Y luchó Una noche Y un amanecer Hasta que Dios Se le manifestó En una teofanía Angelical Y luchó Él con ese varón Y entonces Le dijo Que quieres Que haga contigo Ya raya el alba Amanece Y tú aquí Luchando conmigo Que es lo que quieres Y le dijo Que me cambies Mi nombre Porque mi nombre Representa Usurpador Mentiroso Yo no quiero Tener ese nombre De usurpador Mentiroso Dame un nombre Que a mí me dé Agrado Llevar ese nombre Y entonces Dios le dice Ha luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Por lo tanto Ya no más Se llamará Tu nombre Jacob Desde ahora Te llamarás Israel Que quiere decir Príncipe Será llamado Israel Príncipe De Dios Hermano Amigo Que estamos En esta noche Nuestros nombres Representan mucho Pero si no tenemos A Cristo Jesús Como Salvador Y no tenemos Esa experiencia Con Cristo Nuestros nombres Están adheridos A las cosas negativas Que el mundo Sin Cristo Tiene Nombres Y actividades Indecorosas Nombres Y vicios Adheridos allí Nombres Y maneras Funestas De ser la vida De esa persona Pero cuando Nos convertimos A Cristo Nuestro nombre Es un nombre Nuevo El nombre De los hijos Del Dios Todopoderoso El nombre Del cristiano El nombre De aquel Que se ha convertido El nombre De aquel Que ha sido Transformado Por Jesucristo Por eso dice Sigue pensando En lo que tiene Buen nombre Sigue pensando En lo que tiene Virtud Virtud Quiere decir Valores Que nuestro nombre Que nuestra vida Tenga valores Esa es la riqueza Más grande Que incluso Los bienes Y los teneres Es el capital Pero es el capital De la virtud El capital De que no teniendo Nada Podemos poseer Mucho Que quiere decir Las virtudes Estas virtudes Honestos Íntegros Hablar verdad O Ser trabajadores Respetuosos Santos Puros Esto es Algo muy grande Eso le da Un valor A nuestra vida Y en eso Hay que pensar Si hay algo Digno De alabanza En esto Pensar Alguien en esta noche Levanta sus manos Ahí donde está Cierre sus ojos Por favor Y comience A decir Que es lo que estoy Pensando yo Esta noche Puede ser Que alguien Llegó Y ha estado Pensando Está Es casado Y casada Pero está pensando En que ya no va Más su matrimonio Y está oyendo Que todos esos Pensamientos Funestos Son porque usted Está pensando En eso No voy más Esto se acabó Esto ya no sirve Yo mejor me voy De aquí Me escapo Lo dejo todo Ahí que se quede Con lo que Que he comprado Pero yo me voy Está pensando En eso Pero en esta noche En el nombre De Jesús El Espíritu Santo Dice ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas En una forma Deshonesta? ¿Por qué piensas En una forma Derrotada? ¿Por qué piensas En una forma De pérdida? ¿Por qué no piensas En que puedes ganar? ¿Por qué no piensas En que puedes Solucionarte? ¿Por qué no piensas En que te puedes sanar? ¿Por qué piensas En la muerte? ¿Por qué te persiguen Espíritus de muerte? De terror ¿Por qué piensas Que cuando se apaga La luz Ahí están los espíritus Malos para espantarte? ¿Por qué piensas Que cuando vas Caminando Solo o sola Están acompañándote Espíritus Que te atormentan? ¿Por qué piensas En eso? Si eres Hijo de Dios ¿Por qué piensas En cosas negativas? En cosas negativas Piensa en positivo Piensa en que el Espíritu Santo Nos guarda Que el Espíritu Santo Está con nosotros Piensa Que las cosas Van a ser mejor Piensa Que se va a arreglar La situación Que tenemos Piensa Que tenemos vida Piensa En que vamos A criar A nuestros hijos Y a nuestras hijas En los días Que vienen Pensemos En que le voy A servir mejor Con todo el corazón Pensemos En que voy A servirle a Dios Con toda mi alma Servidores De ceremonia De culto Por todo esto De pandemia De confinamiento Pienso mejor En que tengo Que entregarle el cargo Pienso mejor En que voy A entregarle el cargo Al pastor La próxima vez Que lo vea Le voy a decir Ya pastor No hasta ahí Llegué Ya no quiero más En eso estás pensando Estás pensando En ser derrotado Estás pensando En que no puedes Llegar hasta el final De una designación De un año Estás pensando En que no Tengo que predicar No, no me pongan A predicar No quiero predicar No quiero cantar No quiero ese comité No quiero servir En nada ¿Por qué piensas eso? Mejor pensemos Oh que bonito Servirle a mi Dios ¿Por qué no piensas En que tomar Una escoba Para barrer un templo Es una bendición enorme Que tenemos Los hijos de Dios? ¿Por qué no pensamos En que si limpiamos Y organizamos Un templo Para la gloria Y la honra de Dios? Esa es una bendición Muy maravillosa Que Dios nos ha dado A nosotros ¿Por qué? ¿Por qué no pensar En que si en este año Tengo una responsabilidad Y un cargo Pues gloria a Dios Porque otros no la tienen Le ha placido a ti Llamarme a este ministerio Si señor No No ¿Por qué piensas En que porque alguien Te está mirando mal Te está hablando Te está criticando Te envidia Entonces Entonces no Yo me voy a alejar De aquí Yo mejor me voy a separar Yo voy a buscar Otra congregación Me voy a ir A otro lugar Me voy a escapar A otro sitio No les quiero ver Ya Ya no más ¿Por qué piensas en eso? ¿Por qué mejor no pensar? Oh Dios Quiero ser responsable Del crecimiento Y desarrollo De esta mi congregación Voy a pensar En que cuando me toque Predicar Lo voy a hacer Con el poder Del Espíritu Santo Cuando me toque Cantar No lo voy a hacer Como cualquiera Lo voy a hacer Con el alma Con el alma Voy a servirle a Dios Con toda mi vida ¿Por qué piensas Que de alguna manera Las bendiciones Que compartimos Aquí en el templo Son para ti Una carga Otra vez Esas ofrendas Misioneras Yo ya no tengo Ni puedo dar Ni quiero dar Yo pienso En que yo Tengo muchas necesidades Piensas así En pobreza Pero si pensaras Como aquella viuda Que cuando dijo Se va a colectar Las ofrendas Ella se acercó Y colocó Dos moneditas Que eran insignificantes Para el resto De las personas Pero para los ojos De Jesús Era la ofrenda Más bonita Porque dijo Ella lo dio Con todo el corazón Y darlo Con todo el corazón Es darlo Con el pensamiento Es dar Con el pensamiento Que no importa Las cantidades Sino que lo hacemos Con una gran alegría No estoy pensando En compararme Con nadie Estoy pensando Dijo Aquella Aquella viuda Estoy pensando En que esto Tiene que ser Agradable a Dios Porque lo doy Con todo el corazón No pienses En pobreza Y en miseria Piensa en que hay Un Dios Todopoderoso Que sus ojos Lo atalayan Todo Él te está viendo Y Él quiere Que lo hagamos Con todo el corazón No pienses En retroceder Pensemos En avanzar En salir adelante Piensa En que tenemos Que llenarnos Del poder Del Espíritu Santo Otros dicen Pienso que Que el Señor Se ha separado De mí Porque he cometido Algunas fallas Y pecados Ya Dios Se ha ido De mí Si Ya Ya no puedo Esperar Nada más Él se ha retirado De mí ¿Por qué piensas Eso? Cuando Jesús Dice Aunque vosotros Permanecieras Infieles Aunque vosotros Seis infieles Yo permanezco Fiel Yo no me muevo Yo no cambio Él es bueno Él es grande Él es santo También La palabra Santa del Señor En el Antiguo Testamento Dice Yo Jehová Tengo con vosotros Pensamientos De bien Y no de mal Tengo pensamientos De prosperidad Y de bendición Para vosotros No de pobreza Y hay otro texto Sagrado Allí En los libros Proféticos Que dice Tus pensamientos No son mis pensamientos Dice Jehová Y nos invita Dice Si veis los cielos Si Señor Si vemos los cielos Así son mis pensamientos Más altos Que vuestros pensamientos Y mis caminos Más que vuestros caminos ¿Por qué pensáis así? Yo tengo pensamientos De bien Para vosotros El Espíritu Santo Está aquí En esta hora El Espíritu Santo Está aquí Y Pablo dice Lo que aprendisteis Esto aprende Filipenses Y lo que has recibido Y lo que has recibido Hermanos De Filipos Y lo que habéis oído Y lo que habéis visto Esto Haced Y el Dios De paz Estará Con vosotros El Espíritu Santo Nos está tocando En este momento Él quiere dar sanidad En esta hora A alguien Que está atravesando Sabes Que cuando no se manejan Bien los pensamientos Es una guerra Terrible Es una persecución Impresionante Algunos No podemos Ni dormir Ni descansar Por eso dice Y el Dios De paz Estará Con vosotros En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo Tú Jehová Me haces Vivir Confiado Cuando uno Piensa Muchas cosas No puede dormir Cuando uno Está tribulado De pensamientos De esta lista Que es contraria A la lista De filipenses No duerme No duerme Pasa horas Y amanece El nuevo día Y hay depresión Hay angustia Y tiene miedos Y tiene terrores Pero la Biblia dice Si pensás En esto El Dios De paz Estará Con vosotros Paz En vuestros Corazones Tranquilidad En vuestra vida Porque hay un Día Un grande Un santo Un bendito Eterno Que se llama El Señor Jesús El Dios De paz Alguien en esta noche Deja allí Su asiento Y se viene Al altar Y dice Yo quiero hablar Con el Señor Vamos a hacer Una oración Que esté en la dirección De sanar Nuestros pensamientos Porque hemos Hemos mantenido pensamientos En estos días No correctos Pensamientos Que no nos están Llevando a la felicidad Sino al martirio Al dolor A la angustia Oíd bien A la depresión Están deprimiendo Pensamientos Terroríficos De miedo Pensamientos De muerte Pensamientos De persecución Pero hay poder En el nombre En el nombre glorioso De Jesús Dígalo otra vez Hay todo poder En el nombre glorioso De Jesús Limpia mi pensamiento San Pablo A los corintios Dice Toma ese pensamiento Negativo Tómalo Llévalo Cautivo A Cristo Porque temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la santa manera De vivir De Dios Nuestros sentidos Extraviados Por pensamientos Que nos están llevando Por camino equivocado Pero el Señor Jesús En esta hora Dice Te doy libertad Te doy liberación Te doy paz En tu corazón Paz y tranquilidad En vuestros corazones Hermanos y hermanas Amigos y amigas En el nombre de Jesús Recibe a Cristo Y ser libre Y ser libre De esos pensamientos Funesto De esos pensamientos De destrucción De esos pensamientos De persecución De esos pensamientos De angustia De esos pensamientos De depresión Y de muerte En el nombre de Jesús Somos libre Y declaramos Y declaramos salvación Y sanidad Y declaramos salvación En nuestros pensamientos Por la sangre De Cristo Jesús Nuestro Dios Y nuestro salvador Y nuestro salvador En esto pensad Pensemos en Cristo Jesús Y en su libertad Que nos da en esta noche En el nombre de Jesús Salvación y sanidad Para todos Aleluya Aleluya Santo es el nombre De Jesús Santo es el nombre De Jesús Amén Amén Señor Jesús Amén Amén